hola amigos bienvenidos a este segundo episodio de halloween de este especial hoy les traigo una historia muy muy escalofriante esta historia ocurre o da lugar en una aldea guatemalteca que se llama boca del monte y esta aldea se conoce mucho por ser una tierra de brujos y esta historia me lo comentó una mi queridísima amiga que se llama marely ávila esta es la historia que nos cuenta apaguen las luces pónganse cómodos comenzamos mi amiga me comenta que ella vive en boca del monte y ella vive en un lugar donde hay mucho barranco y estos barrancos son muy muy profundos ella vive en medio y hay otra señora que es la que vamos a relatar esta historia porque va a ser una historia entre la señora y una historia entre mi amiga y la comunidad de boca del monte entonces hay una señora que vive en la orilla de este barranco esta señora asiste mucho a la iglesia y ella tiene tres hijos y tres hijas tres varones y tres mujeres y empezó a suceder ciertas cosas extrañas en su casa y lo que sucedió es que su hija la más grande y por cierto la más bella de todas empezó a tener sucesos muy muy extraños esta hija tenía muchos muchos desmayos estos desmayos los tenía de cuatro a cinco veces al día y esta niña tenía 13 años y cuando ella despertaba ella era otra persona ella ya no era la misma es decir cambiaba su comportamiento cambiaba su fuerza cambiaba su habla y las acciones que tenía al despertar era de querer asesinar a su madre muchas veces la intentó ahorcar asfixiar asesinar con cuchillos y la señora se empezó a esconder todo todo lo que tuviera filo se cuenta que una de estas era las dos casi llegando a las tres de la mañana cuando empezó a suceder esto y la señora empezó a gritar ya varias personas a la casa de ella y estas personas que querían retirar a la niña decían que la niña tenía mucha mucha fuerza lo cual no tenía sentido porque la niña tenía 13 años era muy delgada y era pequeña entonces no podía tener una fuerza mayor a la de cinco hombres entre 30 y 40 años era algo ilógico otro suceso que también puedes mencionarles acerca de esta historia es que la mamá de mi amiga tuvo la oportunidad se podría decir de ir a la casa de esta señora y ella presenció esto presenció este mal en donde la niña quería hacerle daño a la madre diciendo diciéndole que lo odiaba diciéndole que alguien le estaba diciendo que lo tenía que hacer que era algo que ella necesitaba hacerlo en esta ocasión llegaron bastantes sacerdotes de bastantes iglesias a querer ayudar a la niña porque era algo ya muy aterrador la mamá de mi amiga cuenta que cuando la niña regresó a su estado normal le decía a la mamá que la perdonara que ella la amaba y jamás quería hacerle daño pero que simplemente no era ella que era otra persona que le estaba ordenando que lo hiciera y era algo que se apoderaba de ella y que ella no lo podía controlar luego de este suceso mi amiga cuenta que la abuelita de ella estaba en su casa y ella tiene una carretilla o una carreta y la carreta ella lo colgaba después de usarlo ella lo colgaba con una pita en el aire y quedaba pegado a la pared entonces fue cuando ella cuenta que ella estaba durmiendo y como eso de las 2 de la mañana casi llegando a las 3 ella empezó a escuchar un ruido extraño y la despertó y ese ruido cuando ella lo fue analizando y lo fue escuchando mejor era la rueda de esa carretilla o esa carreta que estaba dando vueltas ya sea que algo o alguien lo estaba haciendo ella dice que no podía ser el viento porque no podía ser la abuelita de mi amiga es una persona muy 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 valiente y ella dijo tengo que ir a ver qué es lo que está sucediendo ella fue y ella salió con un machete porque no quería salir indefensa entonces ella empezó a ir donde estaba este ruido a ver qué es lo que estaba sucediendo y cuando se fue acercando 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 y cuando llegó quedó fría porque lo que vio era algo que no tenía sentido vio que un chango estaba dándole en vueltas a esa rueda de la carreta y era un chango que al verlo ella menciona que estaba perdido y estaba desorientado eso fue la percepción que ella tuvo entonces ella se asustó muchísimo al ver a este chango y ella dice que algo le estaba diciendo que tenía que salir de su casa a ver qué era entonces ella salió lo que vio la dejó aún más helada porque ya vio la casa de la señora donde empezó a ocurrir todas estas cosas extrañas con la hija vio que en esa casa en una orilla estaban 7 u 8 changos alrededor de la casa y que eso la dejó aún más helada en eso los changos empezaron a colocarse en círculos y había un chango que a ella le llamó muchísimo la atención porque estaba escarbando la tierra estaba escarbando como cuando ustedes miran a un perro escarbar que va a colocar algo adentro pues eso es lo que vio y vio que otro chango diferente le dio un frasquito pequeño este chango empezó a colocarlo en el orificio y lo enterró en esos momentos la abuelita se quedó asustadísima recordó uno de los momentos que ella vivió porque ella vivía en un pueblo en donde se miraban muchas cosas de brujas de brujería dicen de que cuando los brujos quieren hacerle una maldad a alguien a una persona y no quieren que lo descubran no quieren ver su aspecto físico se convierten en animales para poder esconder la imagen que ellos tienen entonces en ese momento ella dijo esto es algo de brujería me tengo que ir y se fue a su casa obviamente ya no pudo dormir después de lo que vio se la pasó orando y al día siguiente se lo contó a la familia decidió ir a la casa de la señora y contárselo todo todo y al momento de contárselo obviamente la señora no creía en lo que le estaba diciendo pero ella le dijo tienes que creerme tienes que creerme porque yo sé lo que vi para que me creas este es el lugar donde yo vi que lo estaba enterrando desenterraron el lugar donde estaba mencionando y efectivamente encontraron un frasco y ese frasco contenía cuatro cosas cabello ropa interior una foto y un muñeco que en todo el cuello tenía alfileres y estas tres cosas tanto la foto ropa interior y el cabello eran del esposo de la señora a raíz de esto la señora pidió ayuda a los sacerdotes que ayudarán a saber que lo que estaba pasando ya sabían de que era algo brujería la iglesia los ayudó muchísimo en este aspecto la niña se recuperó después de todo lo que estaba viviendo pero siempre le quedaron cicatrices en el cuerpo le quedaron señas en el cuerpo porque ella al no hacerle daño a la mamá ella se hacía daño entonces si esto de por vida le va a quedar esto a la niña descubrieron después de todo esto que el señor tenía un amante y esta amante quería hacerle daño a la señora y fue cuando se acercó a un brujo de boca del monte y le pidió ayuda para hacerle daño a la señora fue así como empezó a suceder todo esto entonces con esto puedo concluir la historia del día de hoy realmente es una historia súper súper escalofriante a mí me deja los pelos de punta ya le dejo a su criterio si creen o no creer y como dice la abuelita de mi amiga no hay que creer pero tampoco dejar de creer comenten si les gustó esta historia ya saben que me ayuda muchísimo si ustedes le dan like lo más importante es suscribirse a este vídeo y los veo al próximo episodio de este especial de halloween en este mes de octubre y ahorita está lloviendo y me siento muy sola así que voy a irme de aquí y los espero al siguiente episodio bye